ImagenPublica.m Pues seguimos dedicando este videoblog a El Caballero y es por eso que estamos en Caballería. Caballería es uno de mis espacios favoritos, es un espacio de hombres para hombres con el objetivo de recrear caballeros. Escuchemos la palabra recrear, la parte de la diversión, pero también recrear, crear a los nuevos caballeros, ser caballero está de moda. Y en Caballería encontrarás desde una barbería, una tattoo shop, un salón de eventos donde se hacen conciertos y tener muchas experiencias muy, muy, muy masculinas. Y por supuesto, una tienda como es esta delicia. Common People seguramente conoces la marca On Common Things for Common People, una de las marcas mexicanas de las tiendas mejor posicionadas donde encontrarás, pues vaya, si tú te das una vuelta por su tienda en Emilio Castelar, te encontrarás accesorios, vestuario para hombre y mujer, marcas muy exclusivas que en ninguna otra parte de México encuentras. Además, abrieron en Caballería Common People Men, un espacio dedicado a la ropa de hombre, a la estética masculina, a los accesorios y a todo lo que pueden ver. Por eso les digo que es una delicia estar hablando de una cosa que es totalmente masculina, que es cómo portar un traje. Te guste o no te guste, trabajas en lo que trabajes. Nadie está exento como caballero de en algún momento portar un traje. Cuando lo hagas, hazlo con toda dignidad y vamos con todos los consejos para saber cómo elegir un traje. De entrada te digo, eh, la camisa, la corbata, los zapatos, los accesorios, todos los complementos van a ser lo que en conjunto hacen el buen vestir masculino a nivel formal. De eso hablaremos en otras ocasiones. El día de hoy es cómo elegir un traje y es que hay de todo, pero la recomendación es cuando elijas un traje, siempre piensa en esta palabra. Calidad. ¿Qué es calidad? Es totalmente relativo. Todo va de acuerdo a tu presupuesto. Pero la calidad va a estar relacionada con dos cosas. La tela que elijas y los detalles sartoriales. Por supuesto que un traje hecho a tu medida, pues será más valioso, pero será mucho más valioso un traje, un bisboc. ¿Qué es un bisboc? Un bisboc es tu segunda piel. Prácticamente, el sastre, el maestro que haga todo este trabajo, te tomará las medidas y lo hará tan exacto como sea posible a tu cuerpo. El traje a la medida, lo que realmente se hace es que toman testigos. ¿Qué es testigo? Más o menos de cuál es tu talla. Si eres talla 40, te lo ponen y ahí hacen todos los detalles. Todos los hombres tenemos que tener el privilegio de tener hecho un traje a la medida y, si es posible, un bisboc. Por eso, acérquense y vivan esa experiencia en México. Les digo, aquí en Common People Men van a encontrarse puros mexicanos con talleres mexicanos haciendo cosas como se hacen en el resto del mundo. Pero, seamos sinceros, la gran mayoría compramos los trajes en una tienda departamental, cuando ya vienen el ready to wear, los pretaportés, que el mucho ajuste que le harás será hacia la parte del pantalón y del dobladillo. ¿Cómo elegir un traje? Hablamos de las telas. Piensa en la calidad de la tela. Un traje será de lana para que sea digno. Entonces, elígelo mejor a tu presupuesto. Mejor tener un traje bueno que tres trajes que te vayan a durar poco. Cuando empieces a haber mezclas de la lana con materiales que tal vez no son tan buenos al vestir como el poliéster, el rayón y demás, mientras más mezcla exista, pues se verá de menor calidad. 50% poliéster, 50% lana, brillarás a la primer palanchada. Aunque hayan sido a vapor y con mucho cuidado, empezarán a brillar. Por lo tanto, elige lana y verás que hay una nomenclatura internacional que habrás que tiene una S y después un número. Esto que puede ir desde el S100, Super 100, 120, 130 hasta el 220, mientras más grande sea el número, hablará de mejor calidad. ¿Por qué habla de mejor calidad? Porque esto es una medida en cuanto a la cantidad de hilos que tienen, lo delgado de ese hilo y la cantidad de nudos que tienen que hacerse en esos hilos para formar el traje. Por lo tanto, mientras más elevado sea, pues por supuesto será más valioso. Pero recuerda, es una gran inversión. Como también hay hilos de diamante y oro, que son cuestiones exageradas, pero esas cosas existen. Y lo siguiente que decíamos, si tú ves los detalles artoriales, pues decíamos en un Beespoke o en un traje hecho a la medida, pues en el Beespoke verán si los armados van a ser de full canvas, que tienen todo el armado hecho para ti, half canvas. Y todo eso son las cosas que las diferencian. Ahora bien, tú ya llegas y te vas a probar un traje. ¿Cuál es la medida más importante? La medida de tu pecho. La medida de tu pecho va a dictar todo lo demás. Tú llegarás a la tienda departamental y verás números que son las pulgadas de tu pecho. Por ejemplo, 38, 40, generalmente van corriendo de 2 en 2 y al lado tendrán la letra L o la letra R. R regular, L largo. Eso va a estar determinando el largo de tu cuerpo. Si tú eres una persona alta, brazos largos, generalmente elegirás el L, sino la gran mayoría de la población entra en un R. Te vas a probar el traje y vas a fijarte en algunos detalles. ¿Cuáles son los detalles? La tela tiene que caer y tiene que descansar perfecto en tus hombros, hacia donde esté el ángulo de los hombros. Si tú haces un ligero pellizco en el hombro y sobran muchas pulgadas, o sea, más que media pulgada se levanta, si no lo puedes, se levanta mucho, queda separado, te quedará muy, muy grande. Si de plano no puedes separarlo es porque te va a quedar muy ajustado, muy apretado. Lo abotonarás de tal forma y de tal suerte que si tú lo agarras y lo haces para adelante, no te dé mayor juego que una pulgada, pulgada y media. Si el traje se jala mucho hacia adelante, te va a haber quedado muy grande. Vaya, si no lo pudiste abotonar, evidentemente queda chico. Pero haz la regla de la X. Cuando tú te amarres el traje, si se forma una X, por ejemplo, yo aquí me hago así. Si haces una X es que el traje te quedó, o el saco te quedó muy pequeño. No tienen que hacerse esas marcas de X. Ahora bien, veamos que tenía que descansar muy bien a los hombros y quedar perfectamente pegado a tu cuello. Si el traje se levanta, si te quedas separado del cuello, hay dos razones. Seguramente es que te quedó muy grande. También, si quedas muy pegado y generalmente abajo del cuello, también puede ser que te quedó grande, pero también pequeño. Y el pequeño generalmente quedará arriba del cuello. O, de plano, un traje que es totalmente pequeño, también te quedará separado, pero de manera diferente. Las solapas se empezarán a levantar cuando el traje te quedó apretado. Ya que sabes cuál es tu talla de pecho, por ejemplo, decidiste que te quedó bien el 40, vas al largo del traje. El largo de tu traje. El largo de tu traje hay ciertas medidas y tips que son muy útiles. La medida del pulgar. A la media del pulgar o al nudillo del pulgar, con los brazos descansados, es la distancia donde tiene que ser el largo de un saco. También la otra medida son las pompas. Donde terminan tus pompas y empiezan los muslos, ese quiebre, ese doblez que se hace, esa es la altura donde tiene que estar la caída de la parte posterior del saco. Entonces, ya sabes si ya te acomodó. El largo, decíamos, va largo del nudillo, pero el largo de manga. El largo de manga pedirás o te fijarás que descanse a la altura de la muñeca. ¿Por qué la camisa descalza a la altura donde va el pulgar, ese hueso? Porque recordemos que la camisa tiene que sobresalir más o menos media pulgada del largo del saco. Vean ustedes la diferencia de que se asome o no se asome la camisa. Son esos ligeros detalles de buen vestir que hacen la total diferencia. Tu pantalón. Bueno, hay una regla que es la regla de las 6 pulgadas. Si tú tienes un saco 40, le restas 6 pulgadas y va a decir la medida de tu pantalón. Si eres un pantalón 34. Hazlo a la inversa. Si no sabes qué talla de saco eres, generalmente le sumas 6 a tu medida de pantalón y te dará un promedio. Así te los ponen en las tiendas departamentales. Es la regla que siguen. Ahora, esto no es forzoso porque tienes que tener un cuerpo atlético y estar en línea. Entonces, pruébate los pantalones y el pantalón recuerda que el traje del hombre va fajado a la cintura. La cintura de los hombres lo tenemos dos dedos abajo del ombligo. No como las mujeres que la cintura es al ombligo, ni tampoco como los jeans que nos lo ponemos más a la cadera. El pantalón, dos dedos abajo del ombligo, ahí lo vas a tener. Y sé sincero, tú sabes si te queda o no te queda. Si puedes levantar el pie, hacer una sentadilla, todo ello será correcto. Si piensas que se te va a tronar el pantalón, ya no va a ser de tu medida. La parte del tiro que no te incomode. Tampoco que quede tan apretado, pero tampoco tan holgado que parezca que traes un pañal. Las bolsas del pantalón. Si se abren las bolsas del pantalón, tienen que quedar totalmente pegadas a nuestras caderas. Si se abren es que el pantalón te queda pequeño y el largo. En estas tiendas departamentales siempre podrás tener ese detalle de qué tan largo lo dejo. El largo del pantalón, si bien cambian las tendencias y marcan y cambian las épocas. En los últimos años hemos visto trajes que llegan más al tobillo, que hasta se los ponen sin calcetines. Recordemos que todo es un poco más fashion, un poco más dramático. Si estamos hablando por ejemplo de una imagen ejecutiva, más tradicional, lo básico. La caída del pantalón es que de la parte posterior la tela cae y descansa totalmente recta sobre el zapato, sobre la suela del zapato o a la mitad del talón recta. Y hacia adelante hace un ligero quiebre, un pequeño doblez hacia donde está nuestra espinilla. Entonces queda de la parte posterior recta y hacia adelante hace ese ligero doblez. Entonces, oiga joven, ¿lo va a querer con valenciano o sin valenciana? No es de gustos. La valenciana le da mayor caída a la tela. La tela hace que sea un poco más pesada, por lo tanto la parte posterior caerá más recta. Pero utiliza valencianas. Si tú eres persona de piernas largas, talle corto. Recordemos, es una horizontal y ese quiebre horizontal hace que se balancee. Si tú eres una persona que ve que mide más sus piernas que el talle, recomendadas. Pinzas en los pantalones. Las pinzas también ayudan a que la tela arme de cierta forma, que caiga el pantalón de cierta medida, pero genera volumen a una parte que normalmente no querrás tener volumen. También utiliza pinzas únicamente si eres una figura esbelta, pero de preferencia evita las pinzas en los pantalones. Recordemos que un traje es la combinación de saco-pantalón en la misma tela, en el mismo material. El resto son combinaciones sport, pero puedes seguir estas mismas recomendaciones para un pantalón o para un blazer. Y uno de los últimos detalles que son dudas muy comunes es cómo abotonarlo. La regla es muy sencilla. Los botones de arriba siempre, los de abajo o el de abajo nunca. El botón de abajo nunca se abotona. Por lo tanto, en un saco de dos botones, la regla es siempre, nunca. En uno de tres botones, siempre, siempre, nunca. Aunque habrá algunos que pueden ser más dramáticos de cuatro botones y te lo estará dictando la solapa, pero el de abajo nunca se abotona. Otro detalle, las bolsas de los sacos. Si tú vas a utilizar un pañuelo, ábrela. El resto te recomiendo que las dejes cerradas para no tener el mal hábito de utilizarlas como bolsa de carga que deforman todo tu traje. Y un detalle para conocedores, los trajes bespoke, los trajes que te hicieron para ti, los ojales de mangas, sí funcionan. Se abren, se cierran. En la otra mayoría de los trajes, que son los fusionados, los que te encuentras en las otras tiendas, generalmente son nada más estética de botones. ¿Qué esperas entonces para hacerte tu primer traje a la medida? En invertir en imagen física, en hacer una auditoría de guardarropa y darte cuenta si todos estos pequeños detalles los estás usando, no lo estás usando. Haz las adecuaciones que esperas también para visitar Common People Men, a disfrutar el arte del buen vestir. A ver todas las cosas que aquí se ofrecen, también a visitar Caballería, te aprovechas, te rasuras, te haces un tatuaje. Y yo voy a aprovechar a ver que se me pega aquí en la tienda, que está padrísimo. Si quieres también ser consultor en Imagen Pública, visita la página imagenpublica.mx. Encontrarás los estudios de licenciatura, maestría, doctorado y diplomados, de manera presencial y a distancia, como también encuentras los libros que llegan a la puerta de tu casa. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.